He vuelto, esta es la segunda parte del vídeo y vamos allá con las siguientes canciones porque no me quiero alargar mucho porque luego se enfades conmigo y vamos con la siguiente que no recuerdo cual era esta ya no hemos hecho, esta la hemos hecho, que era muy guay de hecho no la he parado, vale, pongo aquí sonido otra vez y vamos con la siguiente que es esta de aquí y el internet me ha barrado, también al descargar los vídeos y demás me está, me está compartiendo un montón ¡Ole, pasa! Vale, y aquí simplemente lo que quiero que me digáis que es como el gran enigma, ¿qué es? Con altura, ¿qué tipo de sintagma es? Todo el rato dicen con altura, con altura, con altura, con altura. ¿Esto qué tipo de sintagma es? Por Dios, decídmelo, desveladlo. Y seguimos con la siguiente canción, nos queda menos, tu, 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 tu. Y vamos allá, chicos. Ya os digo que hoy no me carga. Pero bueno. Vamos, señor YouTube, por favor. Gracias, dile. No me gusta esta, pero bueno. No me gusta temarte, déjame probarte, soy junto y aparte. No te lo lees, demasiadas vueltas, puntos, cartas, pienso de la mesa. Vale, tengo que decir que, o sea, voy. Yo no, hay videoclips que no entiendo. Hay estos colores como sepia, este fondo, este trasfondo como vintage, este outfit como de buena niña. Bueno, en fin, no voy a criticar, pero yo hay videoclips que no entiendo el sentido. Y yo lo intento desvelarlo. Intento desvelar el sentido porque todo está muy estudiado. Pero hay videoclips que yo no lo entiendo. Al igual que hay videos de TikTok que yo tampoco los entiendo como simulaciones. Da igual, no voy a entrar en esto porque tampoco soy auto-play. Entonces, vamos allá. Nada sale mal. Esto de nada sale mal, ¿vale? Esto de nada sale mal. Quiero saber lo que es nada y quiero saber lo que es mal, ¿vale? Dentro de la oración. Quiero saber cómo actúan. Todas las... Vale, vamos con el siguiente. Solo nos quedan dos canciones. Vale. Es el vídeo más lento de la historia. Lo siento. Es mi internet hoy porque voy con el móvil y es un drama. Cuatro horas más tarde. A ver, lo siento mucho. Tendréis que tener un poquito de paciencia. Lo quedan dos, ¿vale? Estoy en ello. Tendréis que tener un poquito de paciencia. 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 Vale, tengo que decir que, o sea, es la relación que me da más pereza de la historia. Toda la noche rompemos, por la mañana nos volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. En fin, todas las noches rompemos, al otro día volvemos, quiero saber lo que es. Todas las noches y al otro día. ¿Dice al otro día? Oh, y al otro día, Juan. Todas las noches y al otro día. Ahora os pongo el pantallazo con las frases que he elegido, ¿vale? Última canción, que se va a cargar dentro de una hora, ¿vale? Ya sé que no es un vídeo súper profesional, que, bueno, los youtubers hacen pim y sale una cosa, pim y sale otra, y no lo hacen, pues, grabando la pantalla, pero es que, a ver, por favor, es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil hacer todo esto y tener tiempo para hacerlo, pero prometo mejorar. Play. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, yo y porque esa es mi cualidad... Vale, yo la pondría entera en arte, pero bueno, no me da bien. Aquí lo que quiero que me digáis es, esto de repartiendo arte, que es arte, y luego cuando dice, porque esta es mi cualidad. Porque esta es mi cualidad, todo junto, ya sé que es una subordinada, no importa indagar directamente en qué tipo de subordinada es, sino en qué función creéis que hace, ¿vale? Tengo un golpe, da igual. Entonces, espero que os haya gustado, ¿vale? Este vídeo musical, o sea, esta sesión de sintaxis musical. Yo ya no sé, chicos, qué hacer, si me queréis dar ideas, ¿vale? Estoy totalmente abierta a todas las posibilidades educativas posibles. Quería enseñaros esto de aquí, porque están aquí todas las frases que hemos ido viendo poco a poco, ¿vale? En las diferentes canciones, podéis parar aquí la pantalla y así ver lo que tenéis que analizar, ¿vale? Se hace lo que pueden, chicos, repito, aquí os he puesto un gaticormio feliz. Y nada de esto, ya sé que son muchas paredes, pero bueno, yo, chicos, intento enseñaros de una forma un poquito más, con un poco de ritmo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, por favor, consultadme, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer, pues prácticamente, es decirme estos sintáculos, pues qué son, qué funcionan, ¿vale? Y lo vais viendo en el vídeo, vais parando, vais poniendo las frases finales, etcétera. Pero bueno, al menos que os divertáis un poco, ¿vale? Espero que estéis súper bien, os echo un montón de menos. Y por favor, no perdáis la curiosidad ni las ganas de aprender. Esto es súper importante, chicos, ¿vale? ¡Hasta luego!